Bienvenidos sean a la Biblioteca de Aradia. En esta ocasión tuvimos el honor de asistir a la presentación del último libro de María del Martort, donde habló sobre la tirada mariló, que usa los 21 arcanos mayores, además de dar tips para una mejor interpretación. Así que acompáñame a esta increíble charla. Quiero agradecer a Obelisco, que han hecho estos libros tan fantásticos, a Nirvana, Victorina y Lupe, que ellas están aquí apoyándonos y que hacen posible que estemos hoy aquí reunidos. También a aquellas personas que han hecho directos, porque a lo largo de estos días aquí tenemos a las chicas del Caldero, a Fara, a Elin y a todos vosotros que habéis venido a estar con nosotros. Y cuando ya sabéis que yo tengo dos libros, el de arcanos mayores, el rojo, que son 28 lecturas para aprender a leer con solamente los arcanos mayores, después de volverte a la chica del libro verde, aquí déjame que voy a dar el vídeo a la gente. El libro verde, que son 28 lecturas distintas del rojo para aprender a leer, sí, acompañar a leer con arcanos menores, que ahora están aquí agotados, pero que recién llegará. Y cuando yo estaba haciendo estos dos libros, la gente me decía, Mare del Mar, ¿y aquí no has puesto la lectura, Mare del Mar, la lectura de las 22 cartas? Y yo les decía, hombre, pues aquí a mí no me cabe, ¿sí? No me cabe, no puedo poner, porque no es una lectura que se puede explicar solamente con la plantilla y apañatelas. Entonces, dije, no, no me cabe. Entonces, al final, surgió y salió el libro, que ya le devuelvo el libro, no sé qué viene, pero yo veo que aquí hay otra chica que también tiene el verde, es vigilarlo, porque estoy muy codiciado, porque no sé. Entonces, en este libro azul, que es el que ahora sale, este es el libro de las 22 cartas, también llamado Lectura Mare del Mar. Lo primero es que esta es una lectura fantástica, en la cual ponemos los 22 arcados mayores. ¿Y qué sucede? Que como están los 22 arcados mayores, aquí tenemos toda la información, toda la información que nos puede hacer falta en cualquier momento. Lo único que tenemos que aprender es a descodificarla, que es lo que explicamos. Mi madre, cuando yo te iba a su consulta, ella utilizaba una lectura celta en la cual colocaba, para empezar como lectura general, tres cartas en cada posición. Y lo hacía con el talón de Marsella. Y después, cuando tenía que hacer alguna lectura más concreta, lo hacía con esta lectura de las 22 cartas. A esta lectura, ella le llamaba la lectura 7, 14, 21. Vaya churro de Marsella. Entonces, ¿por qué? Porque se coloca en las cartas 7, 14 y 21. Cuando mi madre en el 2009 falleció, pues oye, dijimos, pensamos que era un buen momento, digo, mira, este nombre es bastante horrible, ¿no? Porque cuando tú tienes que escribir, si lo escribes con letras, queda raro. Pero si escribes lectura 7, 14, 21, queda más raro. Entonces, dijimos, oye, ¿qué te parece? Hablé con mi hermana, ¿qué te parece si a esta lectura, en honor a ella, que nos ha abierto este camino, le ponemos lectura Marilón? Y por esto se llama lectura Marilón. Entonces, mi madre era de la vieja escuela. Entonces, las tarotistas, de que llamamos de la vieja escuela, eran tarotistas más intuitivas que metodológicas, porque, claro, tenían menos información. Entonces, aquí en esta lectura, tenemos esta parte intuitiva que utilizaba mi madre a la hora de leer las cartas, porque ha dicho que es de la vieja escuela. Yo me ponía al lado de mi madre y le decía, ¿y esto cómo lo has visto? Ah, hija mía, ¿pú lo has visto? ¿Qué quieres que te cuente? Y yo me puse a investigar y a poner un poquito de método. Entonces, en esta lectura encontramos la parte intuitiva que le puso a mi madre y la parte de estructura y metodológica que yo le puse. Por lo tanto, es una lectura que, uno, tenemos los 22 arcanos y tiene su método, que va a más o menos explicar un poquitín. Pero también, al estar todos los arcanos, ahí está todo. Esta lectura, los que la aprobéis, os va a hacer unos desgraciados y desgraciadas. Porque ya no podréis utilizar ninguna más. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, una lectura celta, ¿qué sucede? ¿Qué tienes? En el pasado una carta, en el presente otra carta, en recursos, en no sé qué. Pero las tienes cada una en su situación. Y esto, hacer un relato, porque los que hacemos un tarot, interpretamos cada carta en su posición, pero tenemos que hacer un relato que tenga coherencia para nuestro cliente, ¿qué sucede? Que a veces vamos a tropicones. En el pasado, esto. En el otro tienes esto. En cambio, esta lectura la tienes todas. Entonces, nos es muy fácil hacer este relato. Y al estar todas juntas, es una lectura que potencia mucho la intuición. Porque recordemos que el tarot es un lenguaje visual. Cuando nosotros estamos haciendo el tarot, estamos uniendo los dos hemisferios. Tenemos un hemisferio, que es el hemisferio que tiene las palabras, que tiene las letras, que ordena, que clasifica las cosas. Y es aquí donde nosotros utilizamos y donde están los significados del tarot. Cuando aprendemos del tarot. ¡Mago! Recursos, iniciativas, habilidades, comunicación. Esto es hemisferio de la parte de la razón. ¿Qué es lo que aprendemos? ¿O qué significa el horno? ¿O qué significa el escudo? ¿O qué significa el trono, la colobora y el color amarillo? Todo esto va en el hemisferio que clasifica y ordena. Pero el tarot no es una palabra, no por el la, emperatriz, sino que hay dibujitos. Y cuando nosotros estamos mirando las imágenes, esto va a la otra parte del hemisferio. Y por lo tanto aquí es con los dibujitos que nosotros captamos sensaciones. Que nosotros nos conecta con esta parte simbólica. Que nos deba conectar con esta parte más videncial y más relacionada con la intuición. Por lo tanto, estamos uniendo, cuando estamos haciendo tarot, estamos uniendo los dos hemisferios de nuestro cerebro. Pero además, en el hemisferio donde están las imágenes, las sensaciones, es donde se halla la intuición. Por lo tanto, al trabajar y mirar las imágenes, el tarot no es potencial a parte intuitiva. Y nos permite hacer un relato muy fácil. Es una lectura que la podemos utilizar para una pregunta muy sencilla. Pero también para preguntas profundas. Y con una lectura, nosotros en clase podemos estar más de una hora sacando información. En función del momento y de la pregunta, él o la tarotista decidimos cuánto nivel de profundidad nosotros le damos. También veremos aquí que esta lectura nos permite, claro, no me sirve para también decir una lectura sí o no. Mis alumnas me dicen, ¿una lectura del sí o no? Digo, ¿para esto? ¿No es un sí o de todos los años? ¿No es un sí o de todos los años? Esto es importante, esto es importante. Pero sí que en un sí o un no puedes tener una lectura sencilla, pero si es un sí, ¿por qué es un sí? Y si es un no, ¿por qué es un no? Porque el sentido del tarot, como nosotros lo entendemos y nosotros desde los congresos y desde las coles, desde la gente que somos serios, tiene que ser para orientar, acompañar y guiar. Entonces, no sirve para... Esta es una lectura abierta. Sabemos que tenemos... Hay dos tipos de... Yo les estoy aquí dando tips, ¿eh? Hay dos tipos de lecturas, ¿eh? Las lecturas cerradas, que son estas que tienen un arcano en cada posición. Aquí tienes el pasado, aquí tienes el presente, aquí tienes el futuro. O las lecturas abiertas. Esta es una lectura abierta. Por lo tanto, esta lectura es muy buena para... Cuando te preguntan algo, que dices, uy, pregunta rara, ¿no? No. A ver, ay, no he preguntado. ¿Cuántos de aquí son tarotistas profesionales? Que levante la mano. Vale. Entonces, los que sois tarotistas profesionales, sabéis que a veces la gente te hace algunas preguntas y dices, ¿toco lo voy a responder? Pues esta lectura es perfecta para esos temas. Otras preguntas. A veces te hacen una pregunta y dices, detrás de esta pregunta, yo entuyo que hay alguna cosa más. Entonces, cuando yo, detrás de una pregunta, entuyo que hay una pregunta más, una lectura cerrada, me deja muy encajonado, me limita. En cambio, una lectura abierta te permite responder a una pregunta y poder ver qué hay un poquito más atrás. Veníamos aquí. Hay una primera parte del libro en la cual se explican las cuatro técnicas, que es el funcionamiento de cómo funciona la lectura. La primera técnica es la de poder ver cómo está nuestro consultante. Nosotros hacemos un tarot para ayudar, acompañar a las personas. Y por tanto, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo está nuestro cliente, anímica, psicológicamente, en estos momentos. Pero la primera técnica es buscamos a nuestro consultante. ¿Y cómo lo buscamos? Bueno, esto está allí muy bien explicado en el libro, pero lo explico que también nos sirve. Entonces, lo vamos a codificar por la edad. Si nuestra clienta tiene menos de 30 años, si son chicos o chicas, sea el carro y la estrellita. Si nuestros clientes tienen entre 30 y 70 años, son personas maduras, serían el emperador o la emperatriz. Y si nuestros clientes tienen más de 70 años, la sacerdotisa, o somos sacerdotes. Entonces, como tenemos todas las cartas, siempre nos sale y la buscamos. Fíjate qué fácil. Si la clienta, nuestra consultante, imagínate, mi clienta es ella. Yo me decía, no voy a decir, no voy a decir, no voy a decir, no voy a decir. No voy a decir. Es ella que la tengo aquí de pie. La miraríamos y lo primero que haríamos es buscarla. Si está en la helera de arriba, ¿qué me dirá? Que frente a la pregunta, mi clienta está activa. Si está en la helera de abajo, respecto a la pregunta, está reflexionando o está pensando. y si está en la hilera del medio se está tomando las cosas con calma imagínate que me dice hay que encontrar el novio no puedes decir novio o novia ya porque quedas como una dinosauria o una vieja si quieres una relación o un vínculo o un compañero o una compañera o un churri o no sé qué sí, ahora está la cosa muy complicada entonces ella dice si encontraré una pareja y ella está arriba dice, no, tú ya estás activa, ya te estás moviendo si está abajo dice, no, tú ya estás esperando que lo baje le da a la puerta del chiquete de Amazon y le da a ella, mira, aquí tiene aquí a su pareja como es un lenguaje visual y esta lectura es muy visual tiene cosas que son muy fáciles de entender y por lo tanto aquí tenemos algún tip que nos permite dar una información no solamente miraremos dónde está la clienta sino que mirando las cartas que la rodean veremos cómo lleva el tema fíjate, hay que encontrar la pareja y delante tiene la luna, la ermitaña la torre, la torre y dice, hombre no son mejores cartas esto me estaría indicando que igual lo que tiene que hacer ella ahora es cerrar porque está en algún momento de crisis y me indicaría mira, es que primero tienes que cerrar algún tema que me lleve al revuelto pero si ella me pregunta si encontraré pareja y me sale los enamorados, el sol, la estrella la templaza y el mundo bueno y además está arriba y está activa y ya tenemos la mitad ranada lo primero que nosotros vamos a hacer es ver cómo está nuestra clienta es la técnica número una analizar la clienta la técnica número dos es analizar y ver las cartas clave si en vez de preguntarme por la pareja me preguntan mira mi trabajo yo quiero saber mi trabajo y quiero saber además si me van a subir el sueldo y el contrato entonces fíjate qué buscaremos en la lectura como están todas la buscaré a ella buscaré la carta del mago y las cartas que ordena el mago me van a indicar cómo está trabajando buscaré la carta de la rueda que es la del dinerito y las cartas que están alrededor de la rueda me van a decir si le van a subir el sueldo si le pagan bien le pagan en negro en B o le pagan un churro patatero o está bien pagada le puedo pedir un préstamo o puede subir la tarifa el funcionamiento y mirando la carta de la justicia veríamos el contrato si imagínate que me sale al lado de la justicia a la luna ah este contrato tiene letra pequeña cuidadito pero si en vez de la luna me sale el diálogo cuidadito que aquí hay algo que podría ser legal lleva el contrato a un asesor para que te mire porque aquí hay alguna cosa que no está bien entonces uno técnica uno mirar la persona técnica dos buscar las cartas clave y mirando las cartas que rodean veremos cada uno de estos puntos cómo se desarrolla punto tres a partir de unas diagonales como si pongásemos a la cedereta a partir de la carta clave hacemos unas diagonales y podemos ver cómo va a evolucionar su contrato o no contrato aquí tienes alguna cosa alguna tachuguiña pero entonces mirar haciendo las diagonales podemos ver si esto se resuelve o no se resuelve desde la técnica y la cuarta técnica es la de las conclusiones buscamos las cuatro cartas que están en las cuatro esquinas y las dos del medio y nos forman la conclusión estas son las cuatro técnicas para poder descifrar esta lectura para que veamos esta lectura respecto a otras lecturas si alguien nos viene y nos pregunta mirame el trabajo tengo una empresa y quiero saber cómo me irá la empresa si nosotros utilizamos una lectura como la sacerdotisa o la ceuta que nos va a dar mucha información pero nos dirá de dónde venimos del presente hacia dónde vamos unos recursos algunas cosillas pero con esta lectura si nos viene un cliente y nos pregunta mírame la empresa ¿qué le veremos? podremos mirarle cómo está él anímica psicológicamente respecto a su empresa si está activo si está con una buena energía o no le miraremos el volumen de trabajo de lo que haga si tendrá mucha demanda poca demanda si vendes ese médico se tendrá muchas consultas si vendes zapatos se venderá muchos zapatos veremos el volumen de trabajo le podremos mirar los trabajadores le miraremos los temas legales le miraremos si tiene socios podremos mirar los temas de cash o tresorería como dicen aquí y los resultados a final de año y también la imagen de cómo se muestra la empresa fíjate cuántas cosas nosotros podemos hacer con una lectura de trabajo esto nos permite hacer un muy buen retrato de una empresa pero los tarotistas no solamente tenemos lecturas de amor también tenemos gente que nos pregunta por el trabajo y gente que tienen empresas y gente que se dirigen a las inversiones tenemos de todo también tenemos gente que está un poquito pañada oye, tenemos de todo la gente te viene a preguntar cosas y dices mira, esto no había caído nosotros en España en el 2008 tuvimos una crisis inmobiliaria muy fuerte ¿sí? entonces en aquella época yo me pasaba un día parecía un gestor inmobiliario más que un tarotista comprando y vendiendo casas y la gente había comprado una casa pensando que vendería la suya y se habían quedado enganchados entonces de aquel momento yo le dije oye, mira cómo qué tema tan importante ¿no? cómo en estos momentos estás siendo aquí clave y fundamental de ahí yo hice de todo lo que aprendí hice un taller y todo aquello que aprendí está también en este libro ¿no? también abordo temas como si una persona cómo saber si una persona que ha fallecido ha traspasado ¿sí? porque la gente a veces se nos acerca en aquel momento que ha perdido a alguien y quiero saber y entonces si nadie nos da recursos ¿qué haces si tú estás empezando un tarot? y dices ya esto como miro madre mía de Dios madre del amor hermoso y ya como le respondo yo a la clienta entonces claro porque no hay libros entonces explico con qué cartas nosotros podemos ver si una persona ha trascendido o si una persona no ha trascendido o podemos responder si una persona si hay un mensaje de una persona fallecida la gente se te acerca y te dice mira yo quiero saber si estoy protegida yo quiero saber si alguien me acompaña y si alguien te acompaña tendrías que saber si es un familiar o es algo que se te ha pegado por allí ¿no? que te acompañe tu abuela que te acompañe a alguien que no que te lo pueda entonces ¿cómo poder responder a esto? pero también cuando alguien te dice mira es que en mi casa pasan cosas entonces ¿cómo nosotros podemos ver entonces explico qué tipos de cosas de facultad de fenómenos paranormales pueden pasar relacionados con las personas y también con los lugares es lo mismo aunque haya una entidad que haya una impregnación que sea una psicorragia hay muchas cosas que nosotros también las explico allí con las personas que nos preocupen es lo mismo porque eso también agenda es lo mismo que tenemos que un rato Gracias.